¡Astro Loca! ¡Astro Loca! ¡Astro Loca! Hoy Astro Loca tenés que ir así, 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 así porque estamos súper apurados. Pero para, antes que empiece Astro Loca le digo a la gente que elija a través del código QR el cierre musical de los super ratones con qué tema quiere que sean. Puede ser Cómo Estamos Hoy, puede ser Bárbara Ané, puede ser Decime Qué Te Hicieron, puede ser Carrera de Aviones, no sé, el que quieran. Elíjanlo ahí en el código QR y con eso abren los super ratones el cierre del programa. Ahora sí, Astro Loca, empieza... Tranquilidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque me dijeron que no estamos apurados. Ah, bueno, pero ese empieza el año del güey, Julián Güey, el año chino, es mi año. Totalmente. ¿Qué va a ser un año? ¡Cállate! Julián Güey. Me parece que no es así, me parece que se escribe diferente. Bueno. Ya estuve averiguando lo que son ustedes dos, ¿eh? Los estuve observando, los estuve viendo. Somos dos ladrones. Uno es un caballo y otro es un monstruo. Habrá por vos también. Bueno, escúchame, esta semana, ¿hay algo en especial? ¿Choca algún planeta? Ahora porque está hablando todavía del año del güey. Ah, bueno, vamos con el año del güey. Vamos, güey, Julián Güey. Vamos a hablar un poco del año del güey, de lo que esperamos. En realidad, el güey es el segundo animalito, ¿no? Es el que viene a traer el trabajo, es el que viene... Uno cuando se imagina, los güeyes en realidad siempre están arando la tierra, es muy sensible, pero siempre es muy responsable, trabaja mucho, es muy tenaz. Este güey es un güey de metal, por lo tanto la energía va a ser una energía de introspección. Tanto la energía del güey, que es una energía de trabajo, de responsabilidad, y además al ser de metal, es una energía también de ir para adentro. Entonces, este año, que va hasta febrero del próximo año, nos va a proponer una energía de meternos para adentro, trabajar mucho, que no es muy diferente a la energía que propone el año de acuario, ¿no? El año de acuario intenta que nosotros conectemos con nuestras libertades y nuestra revolución, y este güey nos ofrece el trabajo personal y conectar con nosotros, con nuestra propia historia, y sobre todo con el trabajo personal, con aquel trabajo que tenemos que hacer por dentro, no todo lo que hay que hacer por dentro, aunque ahí tenemos tanto para hacer. La verdad. Te hago una pregunta, ¿vos sabés de los animales del horóscopo chino o no? Porque yo soy caballo de fuego y caro es... Yo soy mono de tierra, ¿no? ¿Sabés de eso o no? Sí, exacto. Sí, vos sos mono de tierra. Mono de tierra. Para vos es un año, sobre todo, de trabajo también, de límites, de ponerte como hacer los cambios necesarios para hacer las tareas que verdaderamente querés hacer. O sea, dedicarte a lo que querés y las cosas que estás haciendo que no te gustan demasiado, probablemente las cambies o las transformes o las modifiques. Voy a ver qué cambios y modifico. Vas a empezar a cocinar. No, eso no. No me gusta. ¿No te gusta cocinar, caro? No, es ideológico. Ah, es ideológico. Sí. Yo te voy a enseñar unos callarines cuando vayas a ver que se te van todas las ideologías. Se te va a acabar la ideología, claro. Es ideológico, es ideológico porque tengo una persona al lado que reboleaba todo. Entonces dije, ah, sí, no cocino más. Ahora no cocino más. Y después que me separé, no cociné más. Bueno, ¿y qué más? Tomás, cocina vos. Y el caballo de fuego que ese es nuestro, Julián. Ah, ahí lo tenés. Aunque yo soy pony porque no llego a caballo. Ay, callate. Qué año, qué año, qué año. Un año donde la vida retribuye aquellas cosas que te deben, ¿viste? Es el año donde suceden cosas que realmente te pueden como generar oportunidades, sorpresas, regalos, cosas inesperadas. O sea que es un buen año realmente. Bueno, que empiecen a mandar acá al canal todos los regalos, no hay ningún problema. Hay que ver. ¿Sabás que altas plata extra? ¿Qué te dice, Julián? Pero mira, mientras me alcance para pagar las despensas, está todo bien. Yo te cuento, Lourdes, que yo no sabía en su momento que el año chino empezaba en febrero. Entonces yo estuve mucho tiempo creciendo por mi año que era gallo. Hasta que un día me dijeron, no, no. No sos gallo. No, pero yo no nací en el 68. No, no, pero vos sos del año anterior porque empieza después. Así que en muchos tiempos estaba muy contenta con el gallo. No, la segunda luna nueva del año. La segunda luna. La luna nueva, ¿se acuerdan que tuvimos la luna nueva el 11 fue, no? Claro, que me olvidé poner las pompillas. La luna nueva, que fue la luna de acuario y esa luna nueva es donde se celebra, donde se hace la fiesta. Pero en realidad, este año, astrológicamente, el 3 empezó el año del búfalo. Que hay que verlo como, como, de búfalo, del búfalo, del búfalo, perdón. Del búfalo. Hay que verlo más como bloque. Hay que verlo como, como, como no tan separado del año de la rata. Porque igual que los, que los otros signos se van como uniendo y se van trasladando las energías, ¿no? Se van como, como cediendo las energías. No es un cambio brujo que cambias de año o cambias de animalito y chau, estamos del otro lado. Son, están como muy el chanchito, la rata. Y el búfalo está muy uniditos en este momento. Muy uniditos. Ahora sí queremos saber nuestra semana astrológica. Vamos con la semana con los signos. Esta, la semana astrológica, les cuento que esta semana llega la sola piscis. ¿Qué pisiano tienen por ahí? ¿Hay alguno que sea de piscis ahí? ¿Alguien que cumple años? Yo tengo el ascendente. Acá en el piso... Acá nadie levanta la mano. Mirá que hay 2.000 personas. Es raro. Hay un montón. COVID-19 total, pero no hay ninguno. Bueno, viene el mes de piscis. El día 19 comienza el mes de piscis y vamos a tener este... Les cuento un ratito lo que es piscis. Piscis es un signo de agua. Es el último signo. Es un signo de naturaleza mutable. ¿Qué quiere decir? Es un signo que cambia con facilidad. A veces uno puede pensar qué inestable que es, qué le pasa. En realidad tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de transmutar rápidamente, de cambiar rápidamente. Tiene dos regentes. Los regentes son los planetas que lo acompañan. Entonces, uno que es Neptuno, que uno siempre lo sabe, Neptuno le corresponde a piscis. Y el segundo, o mejor dicho, es el primero en época y después como el que quedó atrás, es Júpiter. Y el color de piscis es verde. El verde agua, el verde mar, cuando nosotros vamos, ahí vemos el mar y hay este verde. Ese es el verde de piscis. Y es un mes muy sensible y romántico. O sea que es lindo para escuchar música romántica, para contactar con los romanticismos y saber que es el último signo. O sea que a través de estos 30 días que dura el sol en ese pasaje desde el 19 al 20, que va 20, 21, que es cuando cambia, ese ciclo le corresponde a piscis. Y todos, en general, tenemos que aprovechar a cerrar el ciclo. Porque el año astrológico comienza con el primer grado de Aries. O sea que... Bueno, nos podemos adelantar mañana que es San Martín. Claro, es el Día de los Enamorados. Y tenemos la luna en piscis. Ahora la luna, no sé si la pudieron ver en el cielo. Acá llueve mucho, así que no estaba ni la luna ni nada. Es un misto bien brillante. No la vieron todas. Estaban muy temprano ahí metidos en el canal. Sí. Pero si veían la luna, se veía bien, bien, bien finita porque estaba apenas nueva. Y va a estar todo el fin de semana en el signo de piscis. O sea que en este momento tenemos una luna en piscis. El lunes la luna pasa a Aries. Después la luna pasa a Marte. Y va rumbo a la luna de Géminis el día viernes donde se hace el cuarto creciente de luna. O sea que vamos a tener un cuarto creciente de luna en el signo de Géminis. ¡Opa! Y el sábado, por suerte, tenemos que Mercurio se endereza y comenzamos todos a comunicarnos de nuevo, ¿no? Pero eso lo hablamos el sábado. Eso es cuando nos... ¿Me parece que vemos la semana astrológica? Sí, por favor. Dale. Aries, entonces, los primeros días de la semana estás con la capacidad de contactar con la economía. Sobre todo es eso, lo que yo te ofrezco, lo que yo te digo. Yo no digo que te va a llegar plata, sino lo que yo te ofrezco es decir, bueno, presta atención a la economía, ponete en contacto con lo económico. Desde ponerte algo verde, agradecer el dinero, hacer una frase poderosa de dinero, decir, yo soy prosperidad, tengo todo lo que necesito, ¿no? Que vos me digas, no, Lourdes, no tengo un mango, está todo mal. No, vos decís que está todo bien porque el universo lo entiende y parece que, bueno, que nos manda una energía positiva. El fin de semana, el cuarto creciente de la luna en el signo de Géminis, es buenísimo para comunicar. O sea que ahí estás, primero plata, después comunicación. O sea que te viene muy bien. Cuidado con el cambio del sol, no firmes, no hagas cosas que sean muy definitivas, ¿no? Quiero dejar el trabajo, me quiero separar, me parece que quiero dejar esto, nada de eso porque este sol no es conveniente para vos. Tauro, la luna, los primeros días de semana te va a estar visitando, es una muy buena luna, una luna que te permite organizar el mes, sobre todo organizarlo para ver qué vas a hacer en esos 28 días que dura la luna, que demora la luna en volverte a visitar. Y el cuarto creciente de luna es un sector de la plata, o sea que vas a estar conectado con lo económico, con la prosperidad. Y no es cualquier luna, es el cuarto creciente. O sea que es como que estoy regando la plantita y estoy poniendo fertilizantes, ¿no? Todo crece. Muy bien, muy bien, muy bien con lo económico. Géminis, principio de semana te me cuidas, Géminis, no firmes, no hables, no contestes, no es que no hagas nada, pero no tomes decisiones que sean importantes porque te podés equivocar, o sea que hay que tener mayor, más cuidadito en eso. El movimiento del sol es muy positivo para vos, es un movimiento de éxito. Y el cuarto creciente de la luna, que eso va a ser el día 19, te viene bárbaro porque es tu luna, en tu sector creciendo, conectas contigo, con tu esencia, es bueno para comunicar, es bueno para expresar, imagínate que sos una plantita que empieza a dar flores y que empieza a mostrarle a todo el mundo lo que verdaderamente es, o sea que aprovechala porque en total la semana viene bien. Cáncer, es una semana media revolucionaria, podés querer hacer algún cambio, algo que te moleste te vas a querer decir andá a freír papas, viste, puede ser que se te dé por ahí. O churros, en verdad. claro. Papas, churros, ahí va papas, churros, todo eso. Y el fin de semana, el cuarto creciente de la fin de semana es para evaluar, mirar lo que quiero dejar, fijarme verdaderamente cuáles son las cosas que quiero cambiar y el fin de semana con esa luna no es conveniente que tomes decisiones importantes, Cáncer. Leo, súper buen momento a principio de semana, éxito y logros para vos, concretando cosas que son muy importantes y logrando que se te vea. O sea, puede ser, pues lo que tiene era pedir un préstamo al banco, le quiero pedir un reconocimiento al jefe, todas esas cosas son las que suceden y te suceden bien. El fin de semana, el cuarto creciente de la luna, es una luna un tanto emotiva, te pone en contacto con tus emociones y sobre todo te permite que vayas a hacer los cambios necesarios, o sea, si querés cambiar en el trabajo, si querés cambiar algo en tu casa, si querés cambiar algo en la relación, cualquiera de las cosas que decidas cambiar, lo podés hacer y es muy positivo que lo hagas, ¿no? A veces te digo no cambies nada, a vos Leo te digo sí, cambia lo que necesites. Virgo, muy bien, muy bien, al principio de semana lo profesional excelente, el mes es un muy buen mes porque es el mes de la pareja y el fin de semana el cuarto creciente de la luna en Gemis es excelente para Virgo, es el así súper, 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 mucho crecimiento, mucho éxito, mucho reconocimiento sobre todo. Libra, empezamos la semana ahí te digo Libra, medio como que así, pero muy sensual y muy sexual, pero de las demás cosas poco entendimiento. Pero de estar en la semana el cuarto creciente es muy bueno, todo se puede. El fin de semana excelente en lo profesional, si tuvieras que hacer, si tuvieras que dar un salto en lo profesional, es buen momento para pedir ese salto, o sea, tipo, me considero que puedo estar viviendando, haciendo otra tarea, considero que puedo estar creciendo, todo lo que se te ocurra puede ser, o sea, que aprovechalo. Scorpio, principio de semana contacto con la pareja, entendimiento, asociaciones y también definir cuáles son tus enemigos frontales, eso es muy importante, Scorpio. El mes, el mes Scorpio es súper bueno, es un mes creativo y el fin de semana, o sea, la luna de Géminis es excelente para la transformación, los juegos de azar, la suerte y la oportunidad, o sea, que si tenés una corazonada probada. Al hipódromo, al hipódromo. A los tres los voy a poner a jugar. Ah, a los tres de manera de raro, tenés tres. Sagitario, comenzás la semana cansado, agotado, puede haber un malestar físico, lo que te recomiendo es que cuides mucho lo que comes, porque hay como peligros de intoxicaciones, tienen problemas como digestivos, o sea, que hay que cuidarse sagitario. A nivel familiar, el mes es el mes de la familia y la luna en Géminis es la luna de la pareja, el encuentro, la asociación, el hablar con los otros, buen momento para el entendimiento, muy buen momento para el entendimiento. Capricornio. Capri. Capri. Capricornio. A ver. Súper creativo al principio de semana, muy bueno, florecimiento, es un principio de semana para brillar y para destacarse, o sea, que viene súper bien. Tengo dos exámenes el miércoles, dos. Tengo que brillar. Mucho. El mes de la comunicación y la venta, la negociación, es el mes de la negociación. Ya sé qué vender. Y el fin de semana, trabajo, 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 trabajo. Y sí. Claro, acá. ¿Qué noticias te dije? Pero el fin de semana el cuarto creciente hace crecer el trabajo. O sea, que puede haber alguna otra cosa en el trabajo. O un trabajo nuevo o otra tarea. Muy bien. Bienvenida. Un poco la rabona y te dé más tareas a vos. No sé. Buena idea, ¿eh? Me salen bien las rabonas a mí. Te pido, por favor. Acuario, contacto con todo lo que es principio de semana, hogar, familia, territorio, mudanzas, cambios en la casa, todo lo que tengas que hacer en tu casa, también territorios laborales. Muy buen momento para conquistar nuevos territorios laborales. Fin de semana, divino. Puede aparecer un amor que te fleche así que quedes totalmente encantado. Y es el fin de semana también, Acuario, para hacer lo que se te antoje. ¿Viste? Hacer nada, irte a un spa, hacerte las manos, cortarte el pelo, lo que quieras. Pero algo que quieras y te guste, sobre todo, ¿no? Hacer algo que verdaderamente te gusta. Pisces. Comenzás la semana comunicando, negociando, vendiendo, hablando con algunas personas. Estás en tu mes, por lo tanto, feliz cumpleaños a todos los piscianos. Y el cuarto presidente de la luna es el cuarto presidente del hogar. O sea que es un muy buen momento para hacer algo lindo en tu casa. Desde pintar una pared, comprar una planta, no sé, mover... Algo en el hogar. Viste, cuando hacemos las cosas que se nos da por poner la cocina en el baño y el dormitorio en la cocina. Bueno, Astroloca, te mandamos un beso grande. Hasta el sábado que viene si Dios quiere. Con el año del buey empezado, lo charlamos. Claro, haramos, dijo el mosquito y la guampa del buey. Besitos.